Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien con la mejor de las vibras Sean bienvenidos una vez más a otra cápsula de Retrospectiva En esta ocasión les hablaré sobre los sabores de sabritas que han desaparecido a través de los años ¡Comencemos! Comencemos con papas sabritas sabor queso Esta presentación era la de la bolsa azul Cuando le platico a varios de mis amigos sobre este sabor no me quieren creer Yo me acuerdo muy remotamente que fue por ahí del 2000 al 2003 Estaba esta presentación Y realmente ha sido muy difícil buscar y encontrar información sobre este sabor Solo pude encontrar el siguiente spot ¡Dame la papá! ¡No! Entonces te voy a contar una historia En 1905, Pancho y yo éramos muy buenos amigos Nos tocó mucha gente a mí Estaban llenos de solvados Sabritas presenta las nuevas papas queso Hechas con la más rica combinación de quesos Que no te cuenten ¡Y mis sabritas! Si te quieres dar una idea de cómo sabían las sabritas sabor queso Hay un sabor de chips que es a los 4 quesos o a los 3 quesos No me acuerdo muy bien Pero saben muy parecido a ese sabor de sabritas El siguiente sabor que me gustaría compartirles Bueno, serían varios sabores Es el de papas sabritas mexicanas En sus primeras presentaciones fueron Papas sabritas mexicanas sabor alambre Sabor enchiladas Y sabor rajas con crema Después sacaron otros dos sabores Los cuales eran sabor salsa mexicana Y sabor salsa poblana Los sabores que yo llegué a probar De papas sabritas mexicanas Fueron los de salsa poblana Y los de rajas con crema Los demás realmente no recuerdo su sabor Esto porque yo me acuerdo que las sabritas mexicanas Eran las más caras de todo el rango de precios de sabritas Aquí les dejo una imagen para que se den una idea De en cuánto estaba cada sabor Y me acuerdo que las sabritas mexicanas Todavía estaban más caras que las sabritas amarillas Creo que están como en 5, 5, 50 Entonces no me podía yo dar el lujo De comprarla seguido Porque si bien me daban 10 pesos De esos 10 pesos Yo prefería agarrar 3 pesos para los doritos Unos 2, 50 Para unos chetos o así Y 4, 50 para una coca Ya cuando subió la coca de 4, 50 a 5 pesos Ya ahí me la pelé Pero Esa es la razón por la que yo no Yo no probé todos los sabores de sabritas mexicanas Les dejo este pequeño spot Para que puedan recordarlos Arránquense Todas las mujeres quieren que les dé mis mexicanas Si acaso no me crees Ve y pregúntale a tu hermana Mis sabritas marinadas con salsa mexicana Hay quien dice ser muy salsa Como tú lo has presumido Pero una salsa poblana De seguro no has comido Mejor prueba mis mexicanas Pa' que quedes convencido Prueba los nuevos sabores de sabritas mexicanas Saben a México Incluso envié un mensaje A la página de Facebook de Sabritas Para ver si iban a regresar estos sabores Lamentablemente no Sutilmente me mandaron a la fregada El siguiente sabor en cuestión Es rufles, cremas y especias Pues como verán Actualmente hay un sabor De cremas y especias en sabritas Pero me impresiona su salida del mercado De este sabor en rufles No lo entiendo porque prevaleció por mucho tiempo Y realmente fue así muy abrupta su salida El siguiente sabor es Chetos sabor pizza bolsa azul Bueno esta es la primera presentación De Chetos sabor pizza Salió por un tiempo muy limitado Posteriormente Chetos lanzó una convocatoria Donde tú podías escoger el nuevo sabor de Chetos Estos sabores en cuestión eran los siguientes Era sabor emparedado Sabor pizza Sabor pescado Y creo que ya nada más eran tres Ganó el de sabor pizza Pero no salió la presentación Que previamente no se habían mostrado Sino salió en una presentación de bolsa blanca Y la forma de las frituras Eran como de estos resortes Que saben las caricaturas Incluso aquí te voy a dejar un spot Para que puedas recordar Chester presenta Sus nuevos Chetos Toys Con sabor a pizza italiana De una forma tan divertida Que te hará rebotar el sabor Chetos arriesgados sabor a queso Mamma mia El siguiente sabor es Chetos Puccas En la primera cápsula de retrospectiva Ya había hablado sobre este sabor de Chetos Pero no está por demás agregarlo a este video Estos eran frituras en forma de medio círculo De media esfera mejor dicho Para que estas frituras las pudieran poner en tus dedos Y así fuera más fácil comerlas Eran de sabor jamón Eran muy deliciosas Te interrumpo este programa para presentar De los nuevos Chetos Puccas Sabor jamón Tres quesos Chetos Puccas El sabor es Sabremix Bueno no es un sabor como tal Es una mezcla de varias marcas de sabritas Algo así como paquetaxo Pero antes de que existiera este titán Existió Sabremix De una presentación normal De unas sabritas normales Pero tenía una mezcla de doritos Churrumais Sabritas Y Chetos Eso es todo por el video de hoy Espero te haya gustado mucho Si fue así dale like Suscríbete Y comenta aquí abajito Que te pareció Espero que sigas teniendo un excelente día Te mando un gran abrazo